Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma de la mar Y para saciar el ser, toda la lluvia no basta Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma de la mar Y para el paso duble que hace alegrar la tragedia, vive lo español La bravura sin medida, el valor y el temble de esta vida pierda Viva el paso duble que lo vía, de colores de arroz de la tierra Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcheas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor y que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Y olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto Yo te juro que me tengo que olvidar Y te aconseja que ya sé de ti Que no se aporta, que no me quieres Y yo le digo que no necesito que me lo digas Que te quiera, que mi voz no te escuche en su boca Decir que me quiero mucho Y que ese amor que usted siente Nasa del corazón